En esa oportunidad hemos viajado hasta Dibalá, en la provincia de Chiriquí. Propósito de conversar con el señor David Oshie, propietario de la empresa constructora TCT y de Panaplátanos. Este señor ha sido motivo de varios titulares y de un debate muy intenso en los últimos días y vamos a conversar con él sobre todos estos temas. Señor Oshie, gran negocio con las tierras de Barú. Fue el titular del 30 de julio de la prensa. ¿Cómo obtuvo usted parte de sus fincas, donde tiene precisamente la empresa Panaplátanos? El negocio de Panaplátanos en el área de Dibalá, en el corregimiento de Nuevo México, son tierras que fueron de los bancos cuando se la quitaron a los productores independientes de bananos y los quebraron con deudas irrisorias de 500 mil dólares que después terminaron siendo rematadas por arriba de un millón 200 mil dólares cada una de estas fincas. ¿En qué año se dio esa transacción? Eso se dio hace más de cuatro años atrás. Ahora hablemos de la otra parte. Ese acuerdo que usted tiene con los extrabajadores de José Mupar, ¿la tierra que le cede a Nati pasará a manos de las empresas de David Oshie? Explíqueme eso. No. Las tierras están en manos de Asbaru. Asbaru es una sociedad integrada por todos esos trabajadores colectivos que se asocian para trabajar las tierras con Panaplátanos. El inversor aquí es Panaplátanos, el que pone el dinero, pero las planillas, cuota, obrero patronal, y todo es por cuenta de Asbaru. Asbaru es la dueña de su propia empresa. ¿Todavía a Nati no ha dado o entregado los títulos de propiedad a estas personas? Así es. No se le ha entregado todavía el título colectivo al que fue por la colectividad. Tampoco se le ha entregado el título individual al que individualmente votó. ¿Y entonces hoy día qué es lo que tienen estas personas? ¿Derecho posesorio? Por supuesto, es un derecho de posesión de los trabajadores de Cosemupar. ¿Y usted está, con su empresa, trabajando en estas tierras sin tener ninguna documentación? Exactamente. Exactamente. Tenemos la palabra de la comisión de que la finca Níspero, la finca Palo Blanco y la finca Mahagua van a pasar al grupo colectivo. Mira, el diario La Prensa en su artículo de Pan a Plátano o el artículo de Plátano habla de que se ganan tres veces la plata por año. Eso no es así. Eso no es así. El negocio platanero solo para y la mata una vez al año. Cada nueve meses para una plata. Así que no hay. Yo quiero que me enseñe el diario La Prensa la variedad de plátano que pare tres veces al año. Quiere decir que tiene inclusive un error muy grande en que no conocen nada de la Musasia. Y este que le está hablando tiene 30 años de la Musasia. ¿Cuál es el negocio o el dividendo que reciben los trabajadores, los dueños del terreno? Bueno, eso va a variar en el mercado internacional. ¿Qué porcentaje pudiéramos? El mercado, eso está alrededor en que puede quedar en el negocio platanero entre 1.50 a 2.50 la caja después de venta en los Estados Unidos, después de quitar flete, después de quitar caja de cartón, después de quitar un montón de factores. Además, se llevan el beneficio del trabajo y la parte que a ellos les va a corresponder que son un porcentaje de las ganancias de mercado. Ahora hay otro tema. La carretera a nombre de Transcaribe fue el titular de la prensa el día 31 de julio. Una carretera de 114 millones de dólares en una población que según algunos residentes del área enfrenta grandes necesidades. Hospital, rehabilitación del muelle y temas de agua potable. El hospital creo que lo están cubriendo la caja del seguro social, el agua lo está cubriendo el IDAN y CONADE que creo que hay unas licitaciones sobre el tema y sobre la carretera de 114 millones de dólares. Me parece que... ¿Era necesario? Sí, sí, sí. Y le voy a explicar por qué. Esta carretera tiene 500 muertos en 30 años de Paso Canoa a Puerto Armuelles. Solo en la ciudad de La Esperanza tiene más de 300 muertos. Hace menos de dos semanas atrás un niño de nueve años cruzando la escuela fue atropellado. Cuando yo le digo 500 muertos son atropellados. Bien puede decir Lourdes de Ovaldía que no tiene un hueco pero se ve que se le olvidó que también tiene una ley que los obliga a hacer la infraestructura para el multimodal para la zona franca para que dejen de ser un polo de desarrollo de la gran capital y que podamos desarrollar los puertos tanto en el lado del Pacífico como en el lado del Atlántico después de que se conectan las cuatro vías hasta Boquete y se pueda conducir con la vía que hace falta de 26 kilómetros para llegar a la intersección de Punta Roval. Ahí se deben construir otro puerto multimodal. Ha quedado en el ambiente don David. En esa misma línea la adjudicación de esta carretera de 114 millones de dólares. Momentos en que su empresa Pana Plátanos reactiva la producción de este rubro de exportación en estas tierras. No cojamos una con la otra. Yo entré a el área de Barú que te lo certificarán los dueños de Barú que son los compañeros de allá. Yo entré el 27 de mayo del 2012 a conformar con una invitación de Barú una invitación donde yo fui invitado por ellos a invertir por el problema de las cosas del hambre y la miseria que se vivían en Barú. ¿Y la carretera viene antes? La carretera puede ser acto de licitación antes don Álvaro pero no tiene nada que ver la carretera porque donde usted está pisando hoy en día es un negocio de 30 años que mi familia me ha enseñado a hacer. ¿Por qué no dicen que la platanera estaba aquí ya antes de la carretera? ¿Por qué no dicen que yo puedo posteriormente sacar mi fruta por el puerto de Puerto Armuelles de esta finca? Aquí al abrir un puerto en Puerto Armuelles le abre a todos los productores de Costa Rica a todos los productores de Panamá poder llegar a la costa este de los Estados Unidos que es California o este, perdón. Originalmente el precio era 88.5 millones de esa carretera pero queda costando 116 millones explíqueme eso señor Uchi. Eso es como Álvaro como que tú hagas una casa de un piso en el primer pliego nos pidieron 88.5 millones de dólares en trabajo que ellos calcularon ¿ok? Pero después eliminaron ese pliego y nos dieron otro pliego modificado y en ese nos pidieron un segundo piso en el segundo piso era cómo salimos del problema del botellamiento de Paso Canúa que son dos kilómetros muy difíciles más eliminar los puentes viejos de Cuervito de La Esperanza y todos esos otros puentes y construirlos nuevos nuevamente el Ministerio el Ministerio de la Guardia Pública donde hace el segundo llamado a licitación modifica el pliego de cargo inicial y pide más trabajo hacer un segundo piso de una casa además de los contratos que ya conocemos fue contratado directamente por el PAN para arreglar los destrozos producidos en los conflictos de Changuinola lastimosamente en ese caso del PAN nosotros lo que hicimos fue pagar los daños que tenían en todas las estructuras gubernamentales y en todos los lugares donde la gente había destrozado en Changuinola y eso es todo lo que hicimos ahí hay factura y y y y mano de obra de lo que se pagó y definitivamente creo que le salió barato un cuarto de millón de dólares por reparar todo Changuinola con factura en mano y con la mano de obra local le salió barato sin ganancia repentinamente este fue otro de los titulares ya no de el diario de la prensa sino de la estrella si mal no recuerdo la compañía sumó 406 millones en licitaciones con el Estado de tres años no 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 Álvaro no Álvaro la compañía es una empresa que anteriormente si le sube si comienzan a sumar ya tiene en su en su en sus años de historia más de 400 millones de dólares en trabajos ejecutados a nivel nacional desde el tiempo del periodo de la señora Mireia Moscoso Martín Torrigo y este periodo así que es una empresa que se ha dedicado a la construcción toda la vida que ha venido de un obrero empresario como le quieran llamar y ha seguido subiendo y nos mantenemos dentro de las mejores compañías constructoras a nivel nacional pero las noticias que han aparecido en estas dos últimas semanas quizás hablan de que durante el gobierno de Ricardo Martinelli se han se han hecho contrataciones con la empresa TCT por más de 400 millones de dólares perdón pero el negocio de licitación de contrataciones públicas es si te lo ganas ok y si te lo ganas en una licitación pública que puedes reclamar si tú tienes derecho a reclamar cuando te tocó cuando era el momento aquí no hay una compañía instalada en carretera más grande que TCT en este momento en el país Suárez Transcaribe un vínculo sorpresivo fue el titular de la estrella de Panamá el lunes 6 en primera plana ¿qué relación hay entre usted y el ministro Suárez? no, miren eso va a llevar a una demanda a la persona que dijo eso por televisión y lo dijo por telemetro dijo lo siguiente David Ocho y Pepe Suárez son socios y Pepe Suárez con don Ricardo Martinelli son socios por una constructora quiere decir que David Ocho y Pepe Suárez y Ricardo Martinelli son socios aquí está el 100% de las acciones de TCT aquí está mi hermano Daniel mi hermana Dina no hay ninguna vinculación así es con nadie del gobierno así es yo no tengo sociedad con nadie del gobierno en ninguno de los de los de los ministerios donde yo trabajo ahora bien también se ha dicho que el señor Suárez cedió un contrato de 6 millones de dólares a su empresa cuando asumió el ministerio de obras públicas te voy a poner así Álvaro tú vas a ser ministro y lo dijo varias veces él ¿por qué lo hizo? y se lo interpretaron de las maneras que a ellos les dio la gana tú mañana yo te nombro a ti de ministro yo soy el presidente mañana yo te nombro a ti tú crees que tú puedes ejecutar una obra en tu ministerio vas a faltar a la ley Álvaro no es ético no es correcto y si buscan ese proyecto de los 6 millones los cheques salieron a nombre de TCT en la sesión que él nos hizo por el contrato porque yo lo pedí también sesióname ese contrato completamente ¿y por qué a David Ocho? ¿algún tipo de relación? no, no, no Álvaro ¿quién es el que reparó la tumba muerto? en concreto la frangipani la avenida nacional ¿quién reparó la domingo días? en concreto ¿o es que no te acuerdas cuando tú me regañabas toda la mañana? ¿cuándo van a liberar esa esquina? ¿cuándo van a liberar la otra? ¿cuándo TCT se va a mover? a frangipani te le dice completita papá la domingo días te la reparé todos los lugares la tumba muerto ¿no te acuerdas ahí donde estaba Ricardo Pérez que eran charcales de agua? por favor ¿quién hace los en Panamá? en calles de alto tráfico ¿quién tiene el sistema de señalización correcto para poder hacerlo? no hay una empresa que tenga el sistema de señalización que tiene TCT amigos televidentes hacemos una pausa en breve regresamos con más de esta entrevista con el señor David Ochi aquí en Telemetro reporta todo el tiempo ha vivido el gobierno todo el tiempo ha vivido el gobierno para reprimir aquí están los los coros son del moto el ministerio de obras públicas quisiera escuchar una explicación en esta entrevista exclusiva con el señor David Ochi desde Divalá en la provincia de Chiriquí señor Ochi repentinamente en tres años TCT ha sumado ya 406 millones de dólares en contrato con el gobierno de Ricardo Martinelli él tenía opciones de tres compañías que se la dieron es la compañía que puede manejar tráfico y que puede hacer las obras rápidas buenas y correctas porque si mencionamos otras empresas va a salir chispita ahora el tema de lo sucedido en el diario La Prensa explíqueme cómo sucedió todo esto jueves y viernes de la semana pasada bueno te lo explico de la siguiente manera el día jueves los trabajadores del turno nocturno de TCT después que elaboraron y tiraron su carpeta fresaron la vía España se fueron hacia La Prensa yo solté esa cuadrilla como a las 6 de la tarde cuando entró y le dije qué es lo que tenían que hacer en el día de trabajo y me dijeron tranquilo jefe nosotros lo vamos a hacer y cuando acordé en la mañana cuando me desperté a las 5 de la mañana vi el burungun este que había pasado yo se lo había dicho a los señores de la prensa que había oído ya de mis trabajadores que iban a salir a apoyarme y que esperaran eso iba a pasar y cuando acordé a las 6 de la mañana estaba el montón de gente en la oficina preparándose para una caminata y les pedí que sin violencia y revisando a las 6 de la mañana lo que había pasado les pedí que sin violencia hicieran las cosas porque nosotros no somos ni gánsteres ni maleantes pregunto cualquier empleado puede agarrar los carros de la empresa y dice a señor yo les llamé ya la atención a ellos pero ahí se enseña lo carismático que debe ser un empresario cuando se ataca a su empresa enseñaron los trabajadores míos el valor y el aprecio de ser un obrero más un empresario que los maneja y que los lleva a un destino seguro donde sus viviendas van a seguir creciendo donde su salud va a seguir va a seguir levantándose y donde la educación va a imperar porque los niveles de oportunidades llegan cuando hay dinero en la casa y cuando la gente trabaja ¿Usted justifica la acción de los trabajadores? creo que hay gente que dice que hay libre expresión como los diarios y no no lo están enseñando y no lo están demostrando aquí también hay libre empresa y tú no puedes agarrar a usar un cuarto poder como se lo hacen saber a todos los gobernantes y a todos los políticos y agarrar y estar paseándote haciendo reglas a tu estilo por el papel y la pluma creo que han faltado y creo que deben organizarse todo el periodismo porque no me excluyo de eso porque yo tengo una radio en mi provincia yo conozco como se piensa como piensan esta gente y definitivamente hay que cambiar Álvaro porque no se puede llegar a los insultos a no llevar las cosas al ministerio público y poner tus denuncias como ellos han podido hacer así que han faltado a eso uno no puede golpear a la persona para dejar el morbo ahí a estigmatizar a la persona a estigmatizar a la compañía porque los estás haciendo mal cuando lo estigmaticen a ellos como estoy seguro que les va a pasar porque lo han pasado haciendo por 32 años y te voy a decir algo que acaba de llegarme un papel el pueblo donde yo nací Changuino de la boca del toro se va a ir a un paro general de toda la provincia de la boca del toro en en apoyo a David les quiero decir algo esa también va a dar la vuelta al mundo esa también va a dar la vuelta al mundo ¿por qué? porque va a ir en contra del diario La Prensa que hizo algo que mis trabajadores no hicieron coartar la libre expresión no hicieron mis trabajadores mis trabajadores bloquearon el acceso a la prensa a que les cabe una falta administrativa y también la empresa se los ha hecho saber les han mandado un memorando al sindicato diciéndoles haremos esto que hemos otro mecanismo déjenme la vía legal y por ahí es donde vamos a comenzar o sea no justifica lo sucedido no, no por parte de nosotros de nuestros trabajadores el apoyo que nos dieron pues se los agradezco se los agradezco porque hicieron un punto valer sobre esto el derecho a réplica ¿por qué en vez de actuar de esta manera David Oshimejor no solicitó un derecho a réplica? Mire Álvaro porque hay acciones mire Álvaro mire Álvaro mire Álvaro mire Álvaro mire Álvaro aquí está algo como que el correo electrónico mío es es tal y le voy a enseñar Álvaro mi correo mi correo es aquí está a este correo que ellos están mandando eso dejemos uno de ese jueguito david.ochi así es transcaribetrading.com ¿ese correo existe? ese correo existió en un momento dado pero la la empresa evolucionó y tiene una que es www.transcaribetrading y ahí tiene todos los ejecutivos de la empresa y todos los correos y el correo de David Ochi como se lo dije a Yolanda Sandoval es david.ochi arroba tct panama orgullosamente punto com o sea usted nunca recibió estas comunicaciones no señor no señor no señor nunca recibí esa comunicación así que ella y llamadas por teléfono dos llamadas del diario de la prensa las dos las contesté y la tercera llamada que me hizo el diario de la prensa era para organizar una reunión en Chiliquí pero cuando usted vio estas publicaciones ¿por qué nos llamó para pedir derecho a réplica? o hizo una nota por escrito como sea ¿se debe legalmente hablando? porque si observa la contestación de Asbaru de impedir la circulación o intimidar al medio no creo yo no creo era creo que una protesta de brazos caídos el pago de la comida a los obreros esa noche se veían cajas de comida como de una manera muy organizada es que todas las noches sale la antes que salgan las cuadrillas sale el dinero para la comida de la gente eso es una tradición es una tradición en todo mi negocio aportar en la comida del trabajador igualito lo vas a ver aquí en en Dybalá donde se le da el almuerzo igualito lo vas a ver allá en Nispero ¿esta acción tenía el visto bueno del gobierno nacional señor Orochi? no como se ha querido no Álvaro me parece que vimos otras cosas ahí otras cosas pasaron que tal vez la quieren mantener oculta un vicepresidente un Evo y Cabrera un Blandón cocinando todas las noches los guisos en la prensa ¿quién está detrás de todo esto a juicio suyo? Varela ¿por qué? porque quiere las tierras de Barú ¿por qué dice usted que es Juan Carlos Varela? quiere las tierras de la Barú vean los periódicos anteriores de la prensa donde se habló de la caña Daviochi no quiere las tierras de Barú las quiere para los campesinos él es campesino ¿algún problema con Varela tiene Daviochi? ninguno es más en 1984 fuimos convencionales del partido cuando llegó el doctor Arnulfo Arias a Changuino no la boca del toro jovencito los dos él se nega a Afonso Briseño en mi persona y Olmedo Rodríguez ¿y Varela maneja o tiene influencia en el diario de la prensa? cocina todo cocina todo ¿interpondrá usted recursos legales en contra del diario de la prensa? cuatro cuatro demandas cinco comunas de hoy a este Elisa Tegeira de la prensa panorama de la prensa que me imagino que va a ser Yolanda Sandoval y Roberto González Jiménez de la prensa y no me deje el presidente ad honorem de la prensa porque me va a tener ¿a quién? el presidente ad honorem de la prensa ahí está búsquelo búsquelo el mismo que hizo las declaraciones de los socios ¿harán lo mismo con la estrella de Panamá? la estrella de Panamá creo que necesita una explicación de la de por parte del ministerio de obras públicas en la parte de la sesión porque por ahí comenzó la cantaleta de la estrella de Panamá que también me golpearon una o dos o tres veces a través de toda la historia de todas las obras que yo he hecho cuatro o cinco veces yo creo que la estrella se 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 guarda principios objetivos y sigue a veces con una forma subjetiva pero a veces veo que la prensa hace su trabajo en una forma que a lo mejor ves una parte pero como no tienes la otra parte de la historia no puedes terminar de hacer tu conclusión final me ha dejado con una gran interrogante ¿Varela tiene algún problema con David Oshin? yo no sé qué le pasará yo no sé qué le pasará yo sí le digo que Varela en en fue el que hace tres años el señor presidente le entregó el problema de Puerto Armuelles y nunca lo pudo concluir nunca lo pudo solucionar más bien el porteño estaba con bolsitas de comidas recibiendo y viviendo de eso y de una liquidación que llegó que la debían todas entonces si tú no tienes capacidad de invertir de cambiarle el chip al trabajador de llevarlo a ese famoso trabajador sindicalizado que era un sindicato el más fuerte de Latinoamérica y traer ese sindicato y esa gente que estaba en Puerto y llevarlo a la mayor empresa platanera o bananera que haiga eso es lo que va a hacer David Ocho para eso Dios me trajo a la tierra para dejar mis cosas en regla y seguir adelante porque a mí Dios me dio demasiado ¿está la política metida de por medio en todo esto? Uff grandísimo ¿de qué? grandísimo ¿por qué? grandísimo porque si tú tienes un problema con el presidente ahora quieres involucrar a todo el que tenga contrato con el Estado o el que tenga ¿por qué no agarras a Odebrecht y le dices oye este también tiene un contrato del Estado ¿por qué no dicen eso? ¿por qué no dicen que el otro y el otro y el otro ¿por qué no dicen que se cayó el puente del centenario que tuvimos que ir a correr a repararlo? ¿por qué no dicen que el muro de la mesa que me van a pagar ahora lo hice en el 2010 trabajándolo casi hasta el 2011 ¿por qué no se dicen las cosas objetivamente? ¿por qué repiten tres veces algo como el cono ese que estaba pintado lo repiten tres veces la mentira y la convierten en verdad? ¿usted es una víctima de esta situación? yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que que leyendo el artículo de hoy ahora me atan acá me atan por allá entonces me parece que que nosotros somos las personas a la cual ellos vulnerables a golpear porque nosotros damos un servicio nosotros vendemos nuestras empresas para dar un servicio